Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Anda! No, contame, ¿tu nombre? Candela Silveiro Bueno, ¿primera vez arriba del teatro? Sí, primera y última Soy mayor, no me digas eso Bueno, ¿cómo te sentís a esta experiencia? ¿Qué última? No, porque está carnaval mayor Ojo, no se sabe Estoy recontenta, estoy un poco nerviosa ahora Pero recontenta, recontenta Ay, melliza, Paula Está abajo, estuve con la zafada en unos días Gracias ¿Y tu compu? ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 094-225-812 ¿Listas? ¡Bobres Vistas! ¡Bobres Vistas! ¡Gracias! ¡Regreso carnaval! Suena el espectador El día empezó Ya puede verte el sol Por el balcón Aprocá sus cosas que ya es tarde Vámonos Una nueva etapa ya empezó ¡Regresaron en otro día! ¡Despeclando el gris! ¡Despeclando el gris! ¡Gloria y gloria! ¡Para contar! ¡Hoy no vuelve a contar! ¡Despeclando el gris! ¡Gloria y gloria! Juego a mi carnaval ¡Carnaval! Estrella, dejaste todo tirado. No lavaste nada de lo que usaste para la merienda. ¿Era tan difícil lavar la taza donde tomaste la leche? Ahora no puedo, mamá. Estoy ocupada estudiando. ¿No ves que esto es muy difícil? Siempre estás ocupada. Siempre tenés una excusa. Estrella, andaste al superante. Que cierre y tráeme yerba. Ahora no puedo, papá. Estoy ocupada estudiando. Claro. Siempre tenés una excusa. Estrella, ¿me podés ayudar a ordenar el cuarto? Ahora no puedo. Tengo que estudiar. Nunca me ayudás a nadie. Siempre tenés una excusa. Después si no estudias la culpa es mía y cuando quiero estudiar me piden cosas. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. De él se destacan obras como Interpretación de los sueños, El yo y el ello, El caso Dora. Qué aburrido. ¿Por qué no hicieron una parodia? Era más fácil, ¿no? Los sueños. Ahora. El yo. Buenos días. Mi nombre es Freud. Filmum Freud. Número uno para consulta. Nos encontramos con la dificultad de hacer entendible la parodia. Por lo que definimos tener el apoyo de una voz en off. Así que, por favor, les voy a pedir a todos un muy fuerte aplauso para mí. La voz en off. Muchas gracias luego de esa catarata efusiva de aplausos. Ahora sí, vamos a comenzar con el inicio de la histeria. Quiero decir, de la historia. Corría el año 1900. Dije corría. Rapidito, mi hijita padre. Bueno, por el 1900 Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que esta gurisa estrella. A ver, permiso. Esta gurisa estrella está estudiando a Freud para un examen y ¡pum! Se quedó dormida. Así que todo lo que verán a continuación es parte de su sueño. ¿Puedo continuar, señor Bocenoff? Estoy del otro lado. Bueno, ¿puedo continuar? Adelante, Sigmund. Buenos días. Mi nombre es Freud. Sigmund Freud. Número uno para consulta. ¡Perdoná! ¿Dijiste Freud? Sí, Freud. Sigmund Freud. Pero este es mi cuarto. ¿Se puede saber qué haces acá? Esa respuesta solo la tienes tú. ¿Yo? Sí, tengo entendido que este es tu sueño. Hasta pesa. ¿Y cómo estás tan seguro que estoy soñando? Porque le dejo la Bocenoff. Ah, sos una cahuete. ¿Pero si lo dijiste? Estoy del otro lado. Bueno. Bueno, sí. Sabés que cuando lo dije esta gurisa estaba durmiendo, no sé. Bueno, ya que estás, ayúdame con esto que tengo un examen. Bueno, decime de qué se trata. Es una biografía sobre vos y ahora estoy con el caso Dora. Y no sé nada, ¿no ves que me quedé dormida? Bueno, ¿qué te parece si vamos al día en el que llegó Dora por primera vez a mi consultorio? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué riguelo! ¿Dónde estamos? Esta es la sala donde esperan mis pacientes para ser atendidos. Hoy llega Dora, la chica que quieres conocer. Esa que está con el señor debe ser Dora. Sí. Y el señor es su padre. ¿Y por qué Dora es tan pegada a su padre? Y bueno, eso sucede porque lo va... ¡Dora! ¡Pum! ¡Buenísimo! ¡Mirá! ¡Triple! ¡Triple! ¡Me viste porque hice una locura! ¡Benja! Dijimos que ese chiste no queda bien para Freud. Otá, pero es mi último año, Aye, no seas mala. ¡De Freud me pusieron a hacer de Freud! Sí, Aye, déjalo, pobre Benja. Yo estoy haciendo de vos en off. Ni una foto de platea de Momo voy a tener. Mirá, pobre Fede. Buenas, buenas. Yo sé que ustedes están esperando al señor Freud, pero él está retrasado analizando un sueño. En cuanto llegue, los atenderá. ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Perdón que llegue tarde. Es que la pata de un pidito recostaba en un sillón enorme hablando con un micrófono que tranca todo y me dejó que me termine de preparar. La voz en off nos hace cargo de la incompetencia de los componentes y o utileros a la hora de salir a escena. Muchas gracias. ¿Me podés gestionar un cambio de grupo? ¡Es que esta gente es muy rara! Veré qué puedo hacer porque hay muchas personas y muy pocos grupos. La gente llega a las seis de la mañana para encontrar lugar en el salón y ver si cabe la posibilidad de que el terapeuta le diga si el responsable de su trauma fue su mamá o su papá. Así que no me presiones. Buenas, me llamo Paciente 1 y bueno, estoy acá para superar el trauma de que el letrista no me haya puesto nombre, no me haya dado diálogo y lo poco que digo siempre me lo están cortando. ¡Tú dices! Dijimos que esto no iba en el libreto. No, pero querías recatarse. Muchas gracias porque... Ay, no sé por qué esto que estamos haciendo me hace acordar una película. Sí, la famosa película TikTok. Yo la vista de más. No, esa es la aplicación TikTok donde los pibes hacen coreos con canciones de moda. Disculpá, pero la película se llama Tok Tok. ¡Adelante! Permiso, permiso, permiso. Bueno, mirá, no te podés gestionar el cambio de grupo que me estás pidiendo porque hay muchas personas y muy pocos grupos y muy poca plata. Encima este liceo se cae a pedazos. Pará, ¿estamos en un liceo? Ni idea, pero el problema es el mismo, viste, ¿no? Buenos días. Mi nombre es Freud. Sigmund Freud. Número uno para consulta. ¿Por qué no? Hola, doctor. He venido a verlo porque, sabrán, yo tengo un sueño muy recurrente. Oigo una voz que me dice dos más uno, dos más uno. Estoy desesperada. No sé qué es. Estrés. Siguiente. Voy yo, sí. Vengo a buscar la medicación para la ansiedad de mi marido. ¿De qué trabaja su marido? Es panadero. Ah, un día hace pan. Sí, un día hace pan, un día hace bizcochos, hace budín, y ahora para la fiesta con frutas abrillantadas. Siguiente. Hola, doctor. Vengo por la siguiente. Siguiente. Buena, doctor. Hola, ¿usted fuma? No, pero... ¿Padece insomnio? No. ¿Tiene momentos de crisis en los cuales siente angustia? No, me está pasando... ¿Eso es que su problema es negación? ¡No, no! ¡No me estás entendiendo! ¡No! Siguiente. Hola, doctor. He venido porque siento algo raro en mi cuerpo. ¿Usted ha descansado bien este último tiempo? No. ¿Ha trabajado como máximo ocho horas? No. Ya sé, mi problema es negación. No, no. ¿Y entonces...? No, no. Vaya a descansar. Siguiente. Buenas, buenas. Mirá, doctor. Yo vengo porque tengo un problema de negación. No, de negación no, de personalidad tengo. Pero, espere, espere. ¿Vos no eras la recepcionista? Sí, sí. Pero como te escuché lo del último año y también es el mío, me quería salir del guión. Ah, claro. Aparte, mirá, traje a mi hermana. Dale, Manu, decí algo. Bueno, no importa. La voy a cambiar para la despedida y nos vemos después, ¿sabés? Pa, qué año malo este vos. Siguiente. Esperame acá. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Freud. Sigmund Freud. Dígame, ¿por qué consulta? He encontrado esta carta entre las cosas de mi hija y me ha preocupado mucho. ¿Me podría transmitir qué dice esa carta? Teniendo en cuenta el nuevo reglamento, corporalidad y danzas, este será un tema bailado. Pon el track 3. Ahí, el de la flechita. ¡Pone play! Otra vez, vuelvo a ser, un problema a resolver, siempre a mí, siempre yo. Ya no tengo ganas de hablar, quizás es mejor evitarme la discusión. Solo quiero explotar, tener coraje y decir, decir. Ojalá tuviera fuerza para hablar lento, quisiera que sintieran como yo me siento. Ya no puedo más, esto me hace más. ¿Cuándo va a parar? Es difícil soportar lo que me está pasando. Seguir con las cosas no me está ayudando. Ya no puedo más, esto me hace más. ¿Cuándo va a parar? Las personas piensan que esto es exagerar, pero en mí las cosas de verdad se sienten más. Es por eso que me cuesta, seguir diciendo lo ves. Solo intento que me escuchen, lo que estoy si siento bien. Ojalá tuvieran tiempo para hablar de esto, quisiera que sintieran como yo me siento. Ya no puedo más, esto me hace más. ¿Cuándo va a parar? Ya no quiero ocultar lo que me está pasando. Seguir con las cosas no me está ayudando. Ya no puedo más, esto me hace más. ¿Cuándo va a parar? Ya no puedo más. Como les decía, la verdad no sé cómo interpretarlo. Bueno, hágala a pasar y comenzaremos con la sesión. Muy bien, muchas gracias. ¡Dora! ¿Te llamo el señor? Buenos días. Mi nombre es Freud, Sigmund Freud. Mi nombre es Dora. Sí, acá vienen los chistes de Dora. ¡Dora! 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 ¡Nice to meet you! Soy ella. Estrella. Pero este es mi dormitorio. ¿Pero este no es un consultorio? ¡Oh no! ¡Qué confusión! ¿Qué será? ¿Dormitorio? ¿Consultorio? ¿Liceo? ¿Ustedes qué creen? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Consultorio! Bien. Comencemos con la sesión. Decime, ¿de qué te gustaría hablar? En realidad, lo que siento... Lo que siento es un peso muy grande. Como si cargara una mochila. Porque tenés una mochila. ¡No, no! ¡Es mucho más profundo que eso! ¡Como que estoy perdida! ¡No muestro el mapa! Vos, alguien le explica a Clara que no sé mover a la exploradora. No entendió la parodia, se ve. ¿Y qué? ¿Solo vos? ¿Te puede hacer gracioso? Aparte, dale un sellacito del año. Bueno, muy bien. Decime, ¿de qué querés hablar? Eh, por lo que ven en las películas tenés que arrancar contando tu infancia y todo eso. Podría ser un buen comienzo. Bueno, es mi cumpleaños de diez años. Pará, 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 pará. Pero si vamos a entrar en tus recuerdos, y este es mi sueño, no quiero tener que escucharte hablar y hablar y hablar. ¡Si lo podemos ver! ¿Ver? ¡Sí! ¡Hurguemos a los recuerdos de Dora de forma más divertida! ¡Que sea como una expedición! ¡Expedición a los recuerdos de Dora! ¡Hicha, huecha el día! A ver, a ver, a ver. Familia, ¿está rica la comida? Marta, mamá de Dora, limpiadora compulsiva. Según Freud, padece del síndrome del ama de casa. Pero efectos de la parodia le vamos a llamar... Mamá. ¡Riquísima! Tiene gusto a jabón. Es que estoy usando un nuevo detergente que no se enjuaga. Lucho, hermano de Dora, modelo a seguir por Dora hasta su adolescencia. Es un año y medio mayor que ella. Pero quedaba tan tierno este chiquito en el personaje que lo dejamos. Ay, con razón la torta de fiambre tenía un poco de gusto a jabón. Es que, claro, es una tarta de jabón y queso. ¡Es buenísimo! Berenice, Diverta, Rodríguez, Fonterieri, Fortugue... Bueno, ¿quién pone esto? Vamos arriba los que escriben. Ya está. Le vamos a llamar... Tía, es la persona más cercana a Dora. Más vale que esté todo desinfectado. No vaya a ser que me contagie cólera. Serampión. Dolor de panza. O me tenga que sopar otra vez. Sería la octaves. Tío, hipocondríaco. Cree todo el tiempo que está enfermo. Soy sopo ocho veces este año. Ocho veces esta semana. Y no me hagas socolar, señor Bosinov, que eso no pienso. Tío... ¡Querido, tenés cuidado con las migas! ¡¿Cuáles hormigas?! ¡Ay, hormigas no, migas! Abuela, es quien le repite todo al abuelo, quien obviamente está sordo. ¡¿Cómo que estoy gordo?! ¡Ay, tranquilo, abuelo! ¡Pildoritas! Prima, tiene una forma de hablar algo... ¿Algo qué? ¿Algo diferente, nada más? ¡No me gusta esto! ¿Querés que te pida algo? ¡Sí! ¡Anda a buscarme los dientes postizos, entonces! Bueno, familia, tengo algo importante para comunicarles. ¿Qué sucede, hermano mío? Me diagnosticaron una gran enfermedad. ¡No! ¡Y me puedo contagiar! ¡No! ¡No! ¡Pero debo cambiar de aire! ¡Buenas! ¡Vengo por el cambio de aire! ¡¿Para mí?! ¡No! ¡Para vos! ¡Ese no es el de la voz en off! ¡No! ¡Pero tiene un aire! Perdón... Y yo necesito cambiar de ambiente. Aparte, en esta época no viene acondicionado... Perdón... Último año... Por eso decía que... Perdón... Me apoyé en el botón de la consola, Burice. Por eso decía que con Dora, su mamá y Luis nos vamos a mudar. ¿Qué? ¿Cómo que mudar? ¡Es necesario, hijo mío! Según los médicos es la mejor opción. Bueno, papá, te vas a mejorar. Qué horrible, se mudarán lejos. ¡Ay, qué tanto drama! ¡Viven a dos casas y no nos vemos nunca! ¡Que se mueven y lo mismo! ¡Ay, nena! ¡Vos siempre tan arisca con tus comentarios! Siempre hay piloritas en los cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? ¡El de Dora! ¿No ven que se está yendo de gente? Extra. Su función es hacer más colectiva la escena. ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Dora, Dora! ¡Que lo cumpla Feli! Tomá, mija. Vos, tío, mirá que aquella tiene coronavirus. ¿Quién? ¡Abuelo, estás cada vez más loco! ¡Ey, nena! ¡No le digas eso al abuelo! ¡Pobrecito! ¿Qué pobrecito? Hace un rato me dijo que vio a uno hasta que uno quedé en la cocina. ¡No, señorita! ¡Te dije que él me vio a mí! ¡Abuelo! Dora, Tomá, te trajo un regalo, pero no sé cómo lo vas a tomar. Gracias, pero este cole no tiene pajita. Por eso te digo, no sé cómo lo vas a tomar. Dora, ¿cómo estás? Mirá, yo te quería agradecer por haberme invitado a tu cumpleaños pero si quiero que sepas que posta estoy contigo porque... ¡Uy! Es el culpado que me colé. ¡Está buenísima la comida! ¡Ay, gracias! Te agradezco por tus palabras. ¡Vos no entiendo! ¿Estoy hablando? ¿Qué onda? ¿Por qué nadie me contesta nada? ¡Luki! ¿Qué? ¿Querés hacer algo? ¡Sí, por favor! ¡Corre! ¡Discúlpame! Estoy buscando papel. Hay uno, pero dentro de tres escenas. Y así a vos te va a quedar hermoso. ¡Dale, vamos! Bueno, vamos todos a sacar la foto. ¡Todos digan selfie! ¡Selfie! ¡Pepsi! Dora, ¿cómo te hizo sentir esa situación? Y no podía ponerme mal por mí. Era la salud de mi padre. ¿Deberías haberte puesto mal por ti? Y podría haber mencionado que me molestaba. ¿Y qué cambiaría? ¿Y cómo fueron esas horas antes de irse? Y mucho que ordenar, decidir qué se va conmigo, qué se queda. ¡Ah! ¡Y su limpieza! Yo debería hacer una en mi cuarto. Y más ahora que se llena de gente cuando duermo, se ve. Che, Sigmund. La interpretación de los sueños es una de tus obras más famosas, ¿no? Sí, ponele. ¿Y llegaste a interpretar algún sueño de verdad? Sí. Es más, interpreté uno de sus sueños y me ayudó a desarrollar mucho más su caso. ¡Oh! Podríamos ir a ese sueño. Así me ayúdame a entender. Al final, Dora y yo nos parecemos mucho más que yo y mi madre. No, no, no. Mi madre y yo. No, 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 no. Yo y mi madre. No, mi madre y yo. ¡Sigmund, no todos giran alrededor de vos! ¡Dora! 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 ¡Qué van que estamos yendo! ¿Qué? 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 ¡Está dando el sueño de Dora para Brasil! No, no, está, Clara, está. Ya está, por favor. Contame tu sueño. ¡Paren! ¿Qué? ¡Paren, paren, 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 paren! Pero si vamos a ir a su sueño. Y este es mi sueño. Es tipo, un sueño del sueño. O mejor aún, soñando con un sueño. Y se lo cuentan como si fuera un programa ¡gostoso! Soñar, viajar, volar en un mundo de paz, también poder jugar. Sentir, crear, lo que aquí pasa y disfrutar, eso es soñar. ¿Qué? 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 Levantará a la�니다 de un barata? Que自 ab Mazcare de México ¿Qué? Es una operatura... Para todos los Juntos de México. Ah... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó ahora? Esa chamata me está pisando el pie. No, no te pisé. Quién me pisaste lo juro por la virgencita de Guadalupe. Vamos a ver si la pisó ahí entra el árbitro. Dije un árbitro, no un cura. Es que es un árbitro súper padre. Bueno, vamos a revesar la imagen Atención Estamos viendo, está clarísima la falta Lo vamos a ver desde otro ángulo Excelente, atención Va a pitar el árbitro ¡Dios, exacta! ¡Qué ladrón! Atención Se nos fue Cavani ¿Sabes quién es ese jugador mexicano nacionalizado uruguayo? ¿Quién? ¡Cuates! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está, está! ¡Basta! ¡Por favor, basta! ¡Basta, Dora! Una vueltita y concentramos, ¿está? ¡Mirá, Dora! ¡Por allá está tu familia! ¡Dora, Dora! ¡Mirá la bonita! ¡Cuánto creció! Porque, claro, en la escena anterior era más chiquita, ¿viste? Sí, es increíble ¿Y hasta dónde llegó ella solita? ¿Hasta dónde? ¡Hasta la mitad del escenario! Dora es de Viena, tiene 19 años Vive con su mamá y su papá Y lucha ¡Y lucha! ¡Qué grande, Dora! ¡Qué buena militante! ¡Qué mujer! Bueno, ahora con el permiso de todos ustedes vamos a presentar a nuestro excelentísimo jurado Directo del Subconsciente tenemos a El Yo El Es Yo y El Super Yo Para que tú también puedas ver tus sueños desde fuera Podrás elegir entre los presentes a alguien que te interprete a ti Eh, bueno ¡Estrella! ¡Pum! ¡Buenísima esa rima! ¡Mirá! ¡El Benja! ¡Suuu! ¡Una locura! ¡Ay, llama crisis! ¿Entendés? Soy una locura, pero en inglés ¡El Benja! Bueno, está, último año, no sean malos Sí, pobrecito, déjenlo Repito, yo estoy haciendo de vos, Eno Pobre Fede, ni una foto va a tener Ah, que no voy a tener ni una foto, vengan No Que no voy a tener ni una foto, ¿sabés dónde estoy ahora? ¿Dónde? Atrás del jurado estoy ahora ¡No! Sí, estoy atrás del jurado ¡Ah, cómo miraron! ¡Ah, se la creyeron! No, no estoy atrás del jurado, pero ¿sabés dónde estoy? ¿Dónde? Sí, voy a entrar al escenario Sí, sí, sí No, no Voy a entrar Entro despacito, un pie El otro ¡Ay, qué bien me queda el pelo largo! Sí, y mirá cómo te bailo el meñadito ¡Ah, el meñadito! Sí, el meñadito, meñadito Y ahora voy a levantar mi dedo para que Platea de Momo me saque una foto Es mi momento, sí Levanto el dedo ¡Muchas gracias, Platea de Momo! ¡Nos vemos en las redes! Bueno, ahora vamos a ver tu sueño con Estrella haciendo de vos Bo, ¿te dije que el otro vez vio a un abuelo en la cocina? No, yo lo vi a él ¡No, no! Él a mí no me vio ¡Ah, creo que no! ¿Qué hago? ¡Tap! ¡Para! ¡Leí esto! ¡Lo llevamos! ¡No, me dejas! ¡Yo no le dije nada! ¡Sí, dale! ¡Ayúdame, chaval! ¿Eso soñaste? Nah, eso se me ocurrió ahora Ah, claro Pero ahora, ahora sí ¡Vamos a ver mi sueño! ¿Qué haces, Clara? Es que soy la presentadora Ah, no, yo me voy a cubrir Se me voy para otro conjunto, olvidate Bueno, vamos a ver mi sueño No, 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 no sabés Oye, el examen me destaque ¿Sí? ¿Qué te sacaste? Los tacos Ay, qué graciosa Yo hoy casi no voy a clases Ay, ¿por qué? ¿No viste las nubes que habían? Unos nubarrones negros Ta, por suerte ta, después salió el sol Y ta, ahora ya es de noche Y menos mal que nos pasó el tren Porque si no llegábamos tardísimo a casa Choco, 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 choco Bueno Dora, ¿por qué no elegiste nada, Sofía, después de todo eso que te dijo? Y es más, si la dejaban hasta te pegaba No le dije nada porque no me molestó No era necesario Pero a tus padres le vas a contar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepan, no vaya a ser que salgas a la calle Y se enteren de que tus compañeras están burlando de tu físico Son solo bromas que hacen No, eso claramente en los hombros Porque si no te reirías Ay, bueno, está bien Mira, ahí está tu madre, anda a contarle Eh, hola mamá Hola Mamá Mamá No entren con los pies sucios que acabo de limpiar y desinfectar toda la casa Dale, Dora, decíle Mamá No se sienten en el sillón que lo acabo de limpiar Dale, Dora Mamá Ay, ¿qué pasa, Dora? Estás agresiva, nena Te quería contar algo A ver, ¿qué, qué? ¿Qué tenés para contar? No, mamá, no es importante Mira, Dora, no lavaste nada lo que hiciste para la merienda Eh, perdón, mamá Dora No, perdón, nada Andá al comercio y traerme café Ahora no puedo, papá ¿Por qué siento que esto ya lo viví? Dora, ordenarme el cuarto Ahora no puedo, estoy diciendo Dora, mirá, ahí está tu padre Anda a contarle a él, dale Papá, te quería decir algo Pará, Dora, esto sí es importante Papá, esto también lo es Me pasa algo en el lugar donde estudio Me pasa a mí y otros compañeros Dora, te dije que pares Estoy escribiendo los números de la quiniela Eh, perdón, papá Dora, lo tuyo realmente era importante Tenías que contarle a tus padres que no la estás pasando bien A ver, Dora, estaba anotando los números de la cuñela Y está todo bien, pero discúlpame Pero me tengo que ir Enrique, falleció el tío No puede ser, estoy cansada Me tenés podrida Me tenés recontra recansada No puede ser Siempre igual Siempre igual Me voy, me voy ¿Qué? ¿Esto también? ¿Por qué todo ahora? ¿Por qué todo a mí no puedo más? Y ahí me desperté Pero qué sueño que acabamos de ver Por favor, muy fuerte el aplauso ¿Quién no ha tenido ese sueño En el que se despierta casi llorando, no? Bueno, ahora sí Vamos a pasar a la interpretación Por parte de nuestro jurado ¡Oh, Dora! ¡Qué sueño que tuviste, eh! Mirá, vos sabés que los sueños sueños son Y que eso es parte de tu imaginación Aparte, mirá Tu tío está ahí, sanito Bueno, es un sueño sin importancia Eso no es real Bueno, ello, por favor Dora, bueno Acá claramente vemos Cómo tus pensamientos recurrentes Tiendan a explotar por esto que te pasa Y explotan en el sueño Yo no entiendo cómo todavía no estás medicada, nena Bueno, bueno, bueno ¿Yo? Dora, primero que nada, buenas noches La interpretación que yo leo de este sueño Va por el medio de mis colegas jurados Y no me parece que esto sea producto de tu imaginación Ni mucho menos que va a esperar cada noche Que recuerda ese sueño Sino que algo te esté pasando Y te haga sentir mal Y como veo que tarea bien soltarte Pregunto y vos respondés si querés Dora ¿Qué te hace sentir mal? Mudarme misa mal Que no me escuche el más se mal Llegar a mi casa en vuelta en tristeza Y no encontrar paz Ni mimos, ni caricias Ni siquiera un cómo te fue Eso me hace mal Tener esa sensación de no importarle a nadie Ni a mis padres Me hace mal Que el hecho de vivir en una sociedad En la que todo el tiempo Te está mirando con una lupa Para juzgarte Que se hizo salta Petiza Gorda Flaca Eso me hace mal El hecho de no saber para qué existo Para dónde voy Sin un mapa Ni una brisa de esperanza Me hace mal Estrella La pregunta era para mí Perdón Dora Pero ahora entiendo por lo que pasás Te veo y es como verbo a mí Veo amigos Veo compañeros que pasan por un montón de cosas Y se las guardan Muchas veces los adultos no se dan cuenta No preguntan Son indiferentes Piensan que solo queremos llamar la atención Quisiera que mis padres animen a preguntarme Pero como a su hija no le puede pasar No lo hacen Ya basta Quiero despertarme Ya no aguanto más No, esperá No me dejes sola Te necesito Ayúdame Ahora los dos entendemos lo que pasa Solo animate a pedir ayuda Y ayuda a quien lo necesite Con un mundo de sensaciones Con vaivenes del corazón Con mis planes por mi cabeza Donde a veces no sé quién soy Esa canción que siempre gana Esa culpa no sé de qué Las presiones que voy cargando Porque nadie me va a creer Un te quiero y no te quiero y no te cuestiono Un abrazo de salvación Un ensayo y una merienda Un lo cuento y estoy mejor Voy cargando mis energías Donde la peoridad Donde la peoridad soy yo Voy buscando la forma Voy buscando lugar Encontrando miradas por suerte Encontrando miradas por suerte Y dejanos ayudar Compartiendo emociones A latar Para darle color a todo lo que pronto Se queda triste Se queda solo Cuando todo parezca triste Ponle música pa' bailar Cuando nada tenga sentido Dale que nos vamos a juntar Para hablar, pa' tomar un mate Para hacernos sentir mejor Que el conjunto de tus amores Siempre pueda ser tu colchón Ir buscando la forma Ir buscando lugar Encontrando miradas por suerte Y dejanos ayudar Cuando todo parezca triste Ponle música pa' bailar Cuando nada tenga sentido Dale que nos vamos a juntar Voy a mamá, pero te dame el grito Mamá, me vas a molestar Un abrazo te dan los bubis Pa' que sepa que estamos acá En realidad Esa fue la última vez que vi a Dora Podría haber continuado buscando la cura Fede, Fede ¿Qué haces? Esa parte es mía Pero acá en el libreto Dice Freud en off Sí, pero yo soy Freud Y yo soy en off Y bueno Freud en off Lo hacemos luego juntos Me encanta Dale, vamos Una, dos, tres En realidad ¿Qué estás haciendo, chavales? Y mirá Nosotros estamos acá En una pequeña disyuntiva Pero vos no sé ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo la versión de Dora Para toda España ¡Tío, joder! Ahí está, basta, Clara Basta, por favor Ya está con Dora Me estáis podrido A ver Dice Freud y no Para vos, ¿quién lo tiene que hacer? A mí me gustaría decirlo yo Y lo decimos los tres Ya está Bueno, dale, dale Uno, dos, tres En realidad Esa fue la última vez que vi a Dora Podría haber continuado Buscado la cura luego Eso me estáis Fede, Fede ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Pará Me saldí a las comas, ¿verdad? Vamos Pero cuando hay coma Hay pausa Dale, hay pausa ¿Está? Dale Uno, dos, tres En realidad Esa fue la última vez que vi a Dora Podría haber continuado No, pará, pará Lo que pasa es que Me confundí con los tildes Viste que es como una coma Pero al revés Ah, claro Vamos de nuevo Mota, pero vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Lo hacemos bien Dale Uno, dos, tres En realidad Esa fue la última vez que vi a Dora Podría haber continuado Ay, me pisaste el pie Pero si yo estoy en escena Entonces fue un utilero ¿Qué me pisó el chiquito del pie? Basta, 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 basta Por favor Está claro que esto lo tiene que hacer Freud Y Freud soy yo Así que muchas gracias Rapidito, por favor Bien Uno, dos, tres En realidad Esa fue la última vez que vi a Dora Podría haber continuado buscando la cura Luego me enteré que Dora pudo seguir adelante Se casó Tuvo dos hijos Estrella se está despertando Vamos nosotros, sueño Bueno, dale, dale, dale Vamos Fede ¿Qué es ese sillón ahí? Atención Este truco fue ensayado siempre cuidando la integridad física de los componentes Era espuma para la fe Bueno, no le des color Tranqui, tranqui Estrella Estrella, Estrella, despertate ¿Qué? ¿Qué te despiertes? Me rompiste la puerta Es que tal, todo podía pasar ¿Qué quiere que haga? Poner una sábana ahí, estafa No pasa nada Bueno, ¿qué hora es? 1.66 ¿Qué? El examen es 1.20 ¿Cuánto a mis cosas íbamos? Para, para, para Dale, dale, dale Pa, con todo esto del examen tuve un sueño rarísimo ¿Qué soñaste? Ay, yo soñé que era ahora la exploradora, nada que ver Ay, yo soñé que a mi abuelo lo secuestraban dos ojos Oja, tenés todo, dale, dale Sí, 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 vamos Dale, vámonos al examen Vamos, vamos Pará Llévate la puerta y arreglámela Dale, 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 dale Vamos, vamos, vamos Buen día, alumnos La modalidad del examen de hoy será oral Bueno, bueno, bueno Van a pasar al frente y me van a explicar lo que aprendieron sobre Freud, ¿sí? A ver, alumno número uno, por favor Yo, yo Bueno, profesor, yo voy a hablar sobre el método catártico de Freud y Bauer Que bueno, si vas en realidad en que Paula, por favor Oh, pero soy yo, loca, le chucho, chucho ¡Cierre de la bola! Bueno Sí, como un Freud El síndrome de dipo El síndrome de dipo es a causa de un movimiento en el diafragma Algo así como cuando te cambia el aire y te ahogás Bueno, así Es muy feo tener el hipo Y si habláramos de la cura del hipo Sería aguantar la respiración 30 segundos O más Más bien hasta que aguantes Algo así Bueno, no voy a contar hasta 30 Cuento de a 10 Y ahí sí te iría Y si no lo vas a traer, que te asusten Y pum, se te va el hipo No, no, espere, por favor ¿Qué le pasó a el hipo con su mamá? Eh, sí, con su mamá Eh, con su mamá Sí, con su mamá Los bebés cuando tienen el hipo Su mamá les pone una lanita roja en la frente No, bueno, bueno, bueno Se puede retirar ¿Sabes? El que finaliza se puede retirar A ver vos, decime tu nombre para ponerlo en el acta Eh, sí, pone Eh, Rodríguez Fonterier Fortun Está, pone a costa, ¿sabes? Está Bueno, dale Decime qué aprendiste sobre Freud Sobre la catarsis Eh, la catarsis Ah, la catarsis es La fiebre mundialista 32 elecciones 8 sedes 3 millones de ilusiones No, no, no A ver, no se vaya por las ramas, por favor Sobre Freud Ah, Freud Nada, Freud es un tipazo Digo, yo no lo conocí Él se mudó después al barrio Pero es un tipazo Digo, la gente decía eso Y Freud corría el año 1900 Y dije corría, por las dudas No, a ver, para concentrarse Sobre el caso Dora Ah, el caso Dora Claro, el caso El caso El caso que no estudié Me quedé mirando el mundial Aposté por Marruecos y ganó Argentina Me fue mal en la penga Pero no, pará, pará A ver, ¿para qué se presentó? Ah, ¿para qué me presenté? Fácil Para que platea de momo me saque una foto Es mi momento Que sea casual No, si no tengo una foto después de eso ¿Terminó? Sí ¿Vos sabés qué? Me cansé ¿Quedás a cargo de la clase? Yo me voy a aprontar para el candome ¿Está? Nos vemos Divino Bueno, estoy a cargo de la clase A ver, díganme ¿Quién todavía este año No dijo una sola palabra en el espectáculo? ¡Yo! ¡Acá! Divino, ya hablaron Tres yo, tres acá Pueden ir a cambiarse tranquila Precioso Bueno Estrella Por lo que veo Sos la última Contanos qué es lo que sabés De Sigmund Freud Sigmund Freud El caso de Dora En realidad me gustaría contar Qué entendí yo del caso de Dora Entendimos que a veces estamos mal Y no sabemos por qué Pensamos que solo nos pasa a nosotros Y que eso que sentimos va a ser eterno Que no hay que sentirnos culpables por estar mal Que está bueno que pidamos ayuda Y contemos lo que nos pasa Porque guardar no nos hace bien Yo sé que a veces es difícil Que a veces nos cuesta Pero nos podemos encontrar con personas Palabras Y hasta el abrazo más sanador de todos Entendí que hay mucha gente a nuestro alrededor Con ganas de hacernos bien No sé cómo No sé cuándo Pero naturalicemos pedir ayuda Así como también estar disponibles Cuando nos necesiten Busquemos lugares donde nos hagan sentir bien Donde nos contengan Yo lo encontré acá Es mi colchón Es mi casa ¡Dios! ¡Dios! Desde que soy un niño Siempre quise encontrar Un lugar que me escuche Y me deje expresar Hoy que miro al costado Y puedo verte a vos Sé que ya no estoy sola Porque ahora somos dos Desperté la emoción Hoy vamos a ensayar Te esperé la semana Se hizo larga Tengo muchos abrazos para dar Te encontré Te encontré Siempre ahí Esperando No sé a quién Y llegué Me miraste Y te reíste Y entendimos Que todo Va a estar bien Y quizás Que me emociona Al describirte Hoy la esencia Es lo que sucede acá Me salvaste en esos días Que eran grises Me mostraste un candombé Un candombé Pa' cantar Estoy acá Cuando tu mundo se derrumbe Estoy acá Para olvidar No lo demás ¿Cuándo hacer? ¿Cuándo hacer? Los narradores De la fiesta Y defender Lo inevitable De crecer Si me encuentro Solo en el camino Sé que siempre vas conmigo Y yo voy con vos Y poder subir Con mis amigos Con tu abrazo Como abrigo Para no decir adiós Estoy acá Cuando tu mundo Se derrumbe Estoy acá Para olvidar No lo demás ¿Cuándo hacer? ¿Cuándo hacer? Los narradores De la fiesta Y defender Lo inevitable De crecer Ahora sí, ahora sí A ver Vuelve a comenzar El tiempo nunca va a parar Ya No tengo tiempo para decir Todo lo que me hace sentir Mi hermoso carnaval Yo digo lo que quiera decir Aunque usted Piensa que Habla por mí Ya no pienso seguir Esperando por ti Por eso lo voy a repetir Yo digo lo que quiera decir Aunque usted Piensa que Habla por mí Ya no pienso seguir Esperando por ti Por eso lo voy a repetir Quiero bajarme con la alegría De saber que si esto termina Siempre habrá alguna manera De volver Aunque no esté arriba Si un amigo a mí me acompaña Y hace al menos mi despedida Nada va a arruinar este día No lo que quiera decir Aunque usted Piensa que Habla por mí Ya no pienso seguir Esperando por ti Por eso lo voy a repetir Yo digo lo que quiera decir Aunque usted Piensa que Habla por mí Ya no pienso seguir Esperando por ti Por eso lo voy a repetir Por eso canto con mi nota Bailo con mi onda Hablo con mi fruta Eso es lo que importa Como artista tengo un poder Creo lo que puedo creer Y ahora sí Yo digo lo que quiera decir Aunque usted piensa que Habla por mí Ya no pienso seguir Esperando por ti Por eso lo voy a repetir Yo digo lo que quiera decir Aunque usted piensa que Habla por mí Ya no pienso seguir Esperando por ti Por eso lo voy a repetir Yo digo lo que quiera decir 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 ¡Suscríbete! 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 Impresionante, la verdad. Impresionante. Impresionante. Re divertido. Re divertido. ¿Y qué hiciste vos arriba del escenario? Bailé, actué y canté. ¿Hiciste todo? Sí. Todo. Él es multifunción. Bueno, muchas gracias. Feliz carnaval. Y bueno, te veo para la segunda etapa. Te voy a llamar. No vengas con vergüenza. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? No. No, a nadie. Pero toda la familia ya vino a verte. Ya lo es. Pero me vinieron a ver. Bueno, pero le mandó saludos a ellos que ellos después te ven. Bueno, él mandó saludos a todos ustedes que vinieron a ver la familia, siempre apoyando. Bueno, muchas gracias, mi amor. Y feliz carnaval. Vaya a descansar. Feliz carnaval por usted. Bien, y vaya a descansar. Está muerto cansado, ¿verdad? No. No. ¿Tiene energía para rato todavía? Sí. Ah, bueno. Está genial, entonces. Muchas gracias, mi amor. Que pases bien.